A partir del lunes 10 de enero de 2011, cambiará el procedimiento para tramitar una visa en la Embajada y Consulado de Estados Unidos en México, informa Maureen Smith, jefa de la sección consular de ese país para la península de Yucatán. En conferencia, la funcionaria del gobierno estadounidense informa que con las nuevas reglas, la mayoría de solicitantes deberá acudir a los centros de atención para solicitantes de visa antes de ser entrevistados en la sección consular. El cambio principal es que bajo el sistema actual hay que hacer varios pagos, uno para hacer la cita, otro para el derecho de la entrevista y otro para el servicio de mensajería. Ya pasa a ser todo dentro del derecho de la entrevista, que actualmente son 140 dólares para visa de turismo para adultos. Ahora, el solicitante solo realizará un pago único que cubrirá los tres servicios y será de 150 dólares para casos de visas, con petición especial, incluyendo la de trabajadores temporales, y 390 dólares para los comerciantes e inversionistas. Los niños pagan 14 dólares si sus padres tienen visa o la solicitan con el menor. Y detalla que en los centros de servicio se tomará información biométrica, como las huellas y una fotografía, que serán revisadas antes de la entrevista. Los que están renovando pueden irse a su casa sin entrevista con el oficial consular. Con los solicitantes de primera vez o que haya vencido la visa hace más que un año, tienen que acudir también al consulado para una entrevista. Maureen Smith informa que se prevé que entre 25 y 33 por ciento de interesados renovará visa y, por tanto, no irá al consulado, y que el restante 67 por ciento lo hará por primera vez los que no estarán más de 20 minutos en la sede consular. Nada más que los que vienen feria de Mérida, sí implica más tiempo en Mérida, porque son dos citas, uno en el centro, otro con nosotros en el consulado. La funcionaria precisa que entre 6 mil y 10 mil de los 25 mil solicitantes que se atienden al año en Mérida, es decir, entre 25 y 40 por ciento, proceden de Quintana Roo, sobre todo de Cancún y Playa del Carmen, el resto de los estados de Campeche y Yucatán. Detrás de la cámara, Nadia Díaz, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.